Hay quienes afirman que el mundo se aproxima a una tercera guerra mundial. Sin embargo, la probabilidad de que estalle un conflicto global es baja, según el corresponsal de la revista de The Will Yonafid, que explica en un artículo por qué. El próximo año se conmemorará el 70 aniversario del final de la segunda guerra mundial. Desde entonces, es cierto que ha habido momentos en los que la posibilidad de un conflicto global ha sido real, pero la probabilidad de que seamos testigos de una guerra mundial es la más baja existente en las últimas décadas e incluso tal vez la más baja desde los árboles de la modernidad, asegura el corresponsal y analista de la revista The Will Yonafid. En un extenso artículo, Aziz analiza los factores por los que se han reducido, a su juicio, las posibilidades de que haya un nuevo conflicto global y explica qué es lo que ha cambiado desde la segunda guerra mundial. Garantía de destrucción mutua. El primer gran cambio después de la última contienda bélica a nivel global fue la aparición de la destrucción mutua asegurada. No es ninguna coincidencia que el final de la última guerra mundial coincidiera con la invención de las armas atómicas, señala en el artículo. En su opinión, la certeza de una aniquilación completa frena la posibilidad de que estalle guerras globales. En cuanto a la opción de que estalle una guerra mundial no nuclear, el autor del texto subraya que entra dentro de lo posible, pero que los cambios sociales y económicos sucedidos en las últimas décadas llevan a pensar que esto no sucederá. Fuertes relaciones económicas, en términos económicos, el mundo está actualmente muy interconectado. Existen numerosos tratados de cooperación económica y de libre comercio que han entrelazado las economías de los países de todo el planeta. Además, ha habido un enorme aumento en el volumen del comercio mundial desde la segunda guerra mundial y desde la década de 1980 en particular, agrega CIF. La globalización, copyright renter susanavera, productos como teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, coches, alimentos y medicinas se producen a nivel mundial y las cadenas de suministro de los mismos cruzan el mundo. Si estallara una guerra global, el comercio mundial se convertiría en una pesadilla, indica. Los envíos serían más caros y ciertas áreas podrían llegar a quedarse sin productos, componentes o suministros de energía. Para describir la situación, el analista recurre a una frase empleada a menudo en finanzas, la interdependencia comercial global es demasiado grande para quebrar. Asimismo, sugiere que incluso para el complejo militar industrial, entrar en guerra resultaría perjudicial. Como se ha visto en los últimos 70 años, los contratistas de armas pueden perfectamente obtener beneficios a través de un gran gasto militar sin una guerra mundial, escribe. democracia y tecnología, otros cambios desde la segunda guerra mundial han sido de carácter social. Los países democráticos, apunta el artículo, no tienden a enfrentarse en guerras. Además, internet acerca a millones de personas a diario. En la última guerra mundial, las poblaciones estaban separadas por la distancia física, por las barreras del idioma y por la falta de herramientas de comunicación de masas, punto. Hoy en día, la gente de países enemigos pueden coincidir en el ciberespacio y descubrir que el enemigo no es tan diferente, señala. Según AFIF, los disturbios se pueden difundir a través de la red rápidamente y el impacto y el rechazo público ante la realidad brutal de la guerra dificulta a los gobiernos realizar agresiones militares a gran escala. El corresponsal de Dewey no descarta que factores como el cambio climático y el agotamiento de recursos den lugar a nuevas presiones para ir a la guerra. Ahora, soy muy consciente de que una guerra mundial es todavía posible. Tratar de predecir las acciones de las naciones en el presente es bastante difícil, punto. Pero la tendencia a dejarse llevar por la inercia es fuerte, concluye.